¿Qué es Laura Vandenbrouck? Mi nombre es Laura Vandenbrouck, no soy mi nombre, espero. Como mujer, como madre, como niña, empecé con la ESI desde la ignorancia, desde el no saber. Y como me recibí muy jovencita, a los 21 años, me di cuenta y me tenía que dar reproducción. En ese momento se llamaban sistemas reproductores, eran sistemas sexuales. Y me encontré que tenía que dar a un grupo de alumnos de casi mi misma edad, tres años menos, y dar ese sistema sexual. Entonces yo, mi herramienta para poder establecer la diferencia era el saber, tenía que saber, tenía que conocer y resultaba que no sabía nada. Solamente se debía de estructuras y funciones y la vida no era eso. Es decir, los chicos me enseñaron que el afecto y el respeto y la consideración eran elementos indispensables. Y la confianza en uno mismo. Creo que en esta escuela de la vida los maestros fueron los alumnos. Y en la ESI fue así, ¿no? Para mí. Entonces me desafió a saber, a tener empatía, a aprender a manejarme con el cuerpo, que el cuerpo entre en el aula.